¿Qué es la presentación de las ideas? El apoyo que le han dado o el cuestionamiento que le han dado ya ha hecho cambiar algunos de los contenidos, es de los más variados, se nota que en tal caso todavía conservan el entusiasmo, hay distinta conformación de equipos, se ve que algunas ideas tuvieron mayor atracción de gente para trabajar sobre esa idea, que era natural como funcionan este tipo de jornadas. Me pareció realmente, como siempre, interesante cuando uno asiste a este tipo de eventos, el emprendedor es una cosa que uno lo lleva adentro, por eso estamos acá, creo que todos somos emprendedores en definitiva, o innovadores. Llama la atención quizás la disimilitud que hay en equipos, algunos con mucha gente, otros con pocos, también es común encontrarlos. Lo importante es que acá apoyar a estos chicos en que todas estas ideas son muy poquitas las que llegan a algo, por lo tanto estos emprendedores, siempre los mayores, la gente que trabajamos en esto hay que acompañarlos y hacerlos que no se nos vengan abajo. Lo importante es que sigan, que le pongan todas las ganas que le ponen, estos eventos son importantísimos, no solo para nosotros, para la ciudad, sino que es importante para lo que se viene. Así que, listo, lo que vi me gustó mucho y creo que va a dar resultado. Ya escuché la breve descripción de cada uno de los proyectos o emprendimientos que están proponiendo, la expectativa que tengo es obviamente ver lo que uno busca en esto, es ver realmente si hay solidez, no tanto en un trabajo en tan poquito tiempo, que tenga la solidez de un trabajo ya que uno espera, pero sí que tenga las bases, por lo menos que... Ya vi algo que me gustó que es el emprendedor en sí, lo otro que me gustaría ver ahora es las fortalezas mínimas de que hayan hecho un trabajo respecto a que es factible, mínimamente que es factible y no que es una idea que no fue ni siquiera validada. Uno de los grandes problemas que uno detecta en esto es que adherimos a un tema porque nos gusta, porque nos decimos o nos creemos de que va a ser extraordinario, que va a revolucionar el mundo y nos largamos a trabajar y no tenemos ese timing de mínimamente hacer una pequeña prueba. Espero eso. A mí personalmente hoy no me gustaría escuchar números, pero es por un tema de formación. Creo que los números se ven después, cuando esto tiene un poquito más de profundidad. Hoy lo que quisiera ver es esto, la factibilidad. Quisiera ver a los chicos, a los emprendedores más que las ideas. Si las ideas realmente son buenas, creo que después se las puede trabajar. EZ Taxi, como comentó, arrancó en un Startup Week en el año 2011. Básicamente para cortar la historia, el creador de EZ Taxi en ese momento propuso una aplicación para control de buses públicos y después, al final del primer día, llegó que la idea no fue pasada adelante y en ese mismo día no pudo conseguir un taxi para irse a la casa y pienso, bueno, ¿por qué estamos hablando de buses si no vamos a hablar de taxis? Y bueno, después de eso hicieron un mínimo, un MVP, ¿no? Un producto mínimamente viable y ahí probaron la concepción del negocio que los pasajeros sí estaban dispuestos a pedir un taxi de manera electrónica, no convencional que una radio taxi en ese momento. Entonces, de ahí salieron con la aplicación, después, cuando ya estaban un poquito ya haciendo, tenían su negocio ya en la ciudad de Río de Janeiro, lograron una inversión y hoy, bueno, después de 105 millones de dólares de inversión que tiene EZ Taxi, tiene ya sus 1.300 empleados por 32 países, más de 420 ciudades y ya tenemos más de 420 mil taxistas que están utilizando hoy la aplicación y más de casi 20 millones de pasajeros. La primera inversión llegó a EZ Taxi antes que EZ Taxi completara los 100 primeros viajes por medio de la aplicación, primero viajes por día, ¿está bien? Sí fue bastante, hubo un trabajo de venta muy fuerte por parte de los, trabajo de venta de la idea, por parte de los idealizadores de EZ Taxi y al final llegamos a Rocket Internet, que hoy es la más grande inversionista de negocios de Internet en el mundo, tiene empresas muy grandes alrededor de todo el mundo y bueno, fue un momento muy, en ese momento Rocket puso 5 millones de dólares en EZ Taxi para el desarrollo, más para el desarrollo, para la expansión del negocio a otros países entonces de ahí salimos a Colombia, salimos a México y salimos a Corea del Sur en ese momento también y bueno, de ahí hoy estamos en 32 países.